Bueno gente, voy a darles algunos datos que ustedes no conocen de la Xbox Series S Primero, su precio Ya sabemos que en el mercado, en tiendas como Mercado Libre o Amazon Podemos encontrarle un precio de cerca de 350 dólares a 300 dólares Que a la conversión en peso colombiano, que es lo que cerró mi país Sería alrededor de 1.200.000 pesos a 1.400.000 pesos Eso sí, se lo consiguen en tiendas virtuales como Mercado Libre, AliExpress o Amazon El Quick Resume Bueno, si no saben qué es el Quick Resume El Quick Resume es un mecanismo que usa el Xbox para hacer un intercambio rápido de juegos Por ejemplo, podemos estar jugando un juego como Call of Duty Warzone Y a la vez también podemos pasar automáticamente a otro juego que puede ser Fortnite Entonces esta transición de juegos sería lo que se llama el Quick Resume Que nos permite hacer un cambio de juegos de una manera más rápida Otro dato muy curioso Si queremos tener juegos, la única forma es tenerlos de manera digital Esta será la única manera de que podamos tener algún juego y poder jugarlo en la Xbox Series S Su potencia máxima sería alrededor de unos 4 Teraflop Potencia con la que pues actualmente con los juegos de hoy en día Se puede correr buenas resoluciones, lo que son juegos actuales Y pues hasta el día de hoy no se queda tan corto en cuanto a potencia Su resolución soporta una resolución de 440p, lo que sería alrededor de un 2K A una resolución de 120 FPS Y también puede soportar una resolución de 4K a 30 FPS Pero mucho ojo, de manera reescalada Como siguiente dato que seguro no sabían del Xbox Series S Es que su almacenamiento externo El que nos recomienda Microsoft de Xbox es bastante costoso Incluso en algunos casos puede ser hasta el precio similar a el mismo Xbox Puede ser de unos 300 dólares, 250 o hasta 400 dólares Lo recomendable es que compren un disco externo No necesariamente de la marca Xbox con el cual puedan jugar Siguiente dato Seguramente muchos al pensar que es una consola de actual generación Pueden pensar que su control no usa pilas Pero les traigo un dato importante Es que estamos en 2024 incluso El Xbox Series S aún sigue usando baterías AA Así es, baterías AA Las típicas baterías, las de siempre Las que he usado Xbox por un largo periodo de tiempo Por si no sabían, les digo ese dato Y finalmente, su peso es de 1928 gramos El cual pues es un peso bastante liviano No es una consola extremadamente pesada Lo cual la hace mucho más portable en muchas situaciones Puede caer en muchos espacios Y tanto de manera horizontal Como de manera vertical Así que bueno gente Estos han sido los datos que seguramente no sabían de Xbox Entonces espero que apoyen mucho el canal Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!